Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Nos encontramos en la colonia Condesa Aquí en la ciudad de México Y como pueden ver todos han salido a desayunar Porque ahorita son las 11 de... No, son las 12 de la tarde Desayunando a las 12 porque si Miren, estamos en un lugar muy cool Porque aquí venden conchas Pero no solamente eso Tienen unas conchas rellenas de chilaquiles Eso está loquísimo Nunca había escuchado de eso Hemos viajado por todo México Y yo creo que esa es la única ocasión que yo lo he escuchado Aquí me acompaña Huicho ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Huicho es de buen comer Entonces ¿No has visto unas conchas de chilaquiles, no? Nunca, eh Oye, está interesante eso, ¿no? Sí, vamos a ver qué tal sabe Si lo dulce y lo salado van bien Y también Ed va a probarlo Yo creo que tampoco nadie Nadie aquí lo ha probado Entonces, sean bienvenidos a Santas Conchas Lonchería Miren, aquí tenemos mucha variedad de conchas Lo usual, ¿no? De chocolate, cajeta, fresa Ah, caray Ni siquiera esos son normales Cajeta y fresa Son nuevos Miren, aquí tenemos de... Estos son de Oreo Ah, son de Oreo Miren, son de Oreo Pensé que era como quemadito a propósito arriba Como flameado Como sushi Pero no lo es La de matcha también La de matcha Ese le gustaría a Shannon Pero debemos de encontrar uno vegano para Shannon Si hay veganos Si hay veganos Aquí tengo que venir con Shannon 100% Y vean, tienen conchas como en formas de osito Ah, como los muñequitos de la mexicana se llama ¿Cómo se llaman los muñequitos? Eh, no sé Bueno, cuando vamos a Pueblos Mágicos Vemos esos muñequitos Pues así se ven De cochinito también Y uff, de borreguito ya viste No hombre, ¿cómo te puedes comer esto? Está muy tierno Sí, claro Y no solamente son esos Hay más Estas son las veganas Sí ¿Cómo sabes? Me dijeron ¿Te dijeron que son veganas? Pues le voy a llevar yo a Shannon Entonces No hay muchas ocasiones que vemos conchas veganas Vegano básicamente significa que no trae leche, huevo, mantequilla, nada Mira, estos son para perros Son conchitas para perros Como puedes ver aquí Tienen su paquita así, ¿ya viste? Es cierto, ahora ya he visto Y creo que usan ingredientes diferentes que les gustan a los perros Oigan, está muy muy cool Y este lugar sí se trata mucho de conchas Porque tienen su propia panadería aquí Pero nosotros venimos por la concha rellena de chilaquiles Y otras cosas que están bastante interesantes Ya tengo hambre, vamos a comer ¿Crees que te podría pedir una concha rellena de chilaquiles verdes? Por favor Una concha de vainilla Y para Huichu, tú Yo creo que igual, no hay que probarla A ver qué tal está Ok Verdes con concha de chocolate ¿Qué te parece? Ok ¿Y tú, Ed? Ah, yo de cochinita, por favor Una de esas, por favor Y compartimos acá para que haya variedad Oigan, no puedo creerlo Esto parece más hamburguesa que concha y que chilaquiles Pero vean Aquí yo abro la concha Y ahí está una orden de chilaquiles Ahí adentro con salsa verde Y lo han remojado por abajo también Por salsa verde Vean, está muy cool Tiene su camita de frijoles, chilaquiles, quesito Y también esto trae como mantequilla Y está la plancha Está muy padre esto Y Ed se pidió estas conchas que son de cochinita No, hombre, eso sí se ve bueno ¿Me lo quieres cambiar, eh? Sí, sí, sí No, está bien Mejor mitad y mitad Ah, Miche y Miche, no Lo cambiamos Pero bueno, mira, Wicho Ya que tú y yo tenemos el mismo El mismito, ¿no? ¿Qué tal si lo probamos? A ver, ¿cómo se come esto? ¿Con cuchillo y tenedor? Creo que por la salsa sí tiene que ser Sí, ¿no? Sí, porque no se puede como hamburguesa Sí, 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 tienes razón A ver Mira, mientras Wicho le averigua cómo hacerle Yo le voy a dar una mordida a la concha A ver qué tal está Mira en lo doradito Que está en su capita gruesa De lo blanco Que no sé de qué está hecho Pero es muy rico Es como azúcar Es una buena concha De esas que son como mantecosas Pero muy, muy sutil La mantequilla Es poncosito Ay, miren al señor fino aquí Con su Guau, es que sí Oye, se ve muy padre esto, eh Me gustó esa técnica, eh Primero abrirlo Para poder ver Para sumirlo Para sumirlo, exacto Ah, miren Qué muy bueno ¿Saben qué me hubiera gustado? Un poquito más de salsa Yo soy de esas personas Que le ponen muchísima salsa A los chilaquiles Me gusta Pero bueno Te vamos a hacer señores finos Comiendo nuestros chilaquiles Y la concha Tal vez hubiera faltado pollito, ¿no? Ah, hubiera estado bueno Seguramente tiene sus versiones acá, eh Nada más que nosotros pedimos así rapidísimo Ay, mira Está muy cool Porque sí Los chilaquiles están bien húmedos Remojaditos en salsa verde Pero no sé a qué sabrá con la concha, ¿no? Se lo voy a poner aquí encima Para realmente saborearlo bien Cuando han visto ustedes Unos chilaquiles con una concha encima Vamos a ver si es una buena idea O una mala idea Está muy bueno ¿Sí? ¿Qué tal la mezcla de dulce con salado? No está nada mal Es como, hijo de Yo creo que la salsa de los chilaquiles Que es un poco saladito Resalta mucho La dulzura de lo blanco de la concha Entonces está muy rico Es un sabor que se complementa A ver, vamos a ver si Gucho Ah, Gucho ya está haciendo hasta un pastel Mira, yo estoy haciendo La torre de la concha Y chilaquiles Está bueno El sabor está muy rico Y Gucho que siempre ha comido chilaquiles Y conchas también A ver, ¿cuál es tu opinión? Es raro Un poquito porque tiene esos dos sabores, ¿no? Pero están buenos La verdad es que sí No sé, con un cafecito negro Un cappuccino Uy, se sentiría bien rico, ¿no? Se ve buenísimo, ¿eh? Oye, Chris Sabes, si no eres igual Yo sí siento que soy De los que les gustan Bien aguados Bañadísimos en salsa La verdad Porque a veces los chilaquiles Cuando los muerdo Los pedazos son grandes Y me lastiman las encías Pero sí, yo soy de bien aguado Con mucha salsa ¿Tú mucho? Bueno, a mí me gusta Que me lo sirvan crujiente Y que se me aguade después Ah, poco a poco ¿Y a ti, Ed? A mí esos team crujientes Crujientes, no, hombre Son muy diferentes Gracias, fue Aquí se acabó Muchas gracias ¿Qué les gustará? El promedio de la gente, ¿no? O rojos o verdes No, yo siempre siento verdes La verdad Verdes, ¿no? Es más fresco, siento yo Claro, verdes Y verdes Verdes Ah, me gustó esa técnica, ¿eh? Chopeando la concha Ah, mucho chopea todo Es cierto Pero ¿sabes cuál me emociona muchísimo? No los gritos de los niños Sino la concha de cochinita Ah, pruébala, pruébala ¿Sí puedo? Sí, adelante Qué honor, Ed Muchas gracias A ver, vamos a cortarlo aquí Para que veamos Cuánta cochinita tiene A ver, ahí les va Uff, no, no, no Está increíble Y aquí adentro también tenemos Mucha, mucha cochinita Y la cebolla verde, ¿no? Cebolla morada ¿Cuál cebolla verde? Dime cebolla verde ¿Es americano? Gracias Ah, ya llegó mi café para despertarme Pues sí, la señora me escuchó Este niño necesita despertarse Oye, ¿cuándo hubieran pensado Los yucatecos Cuando se inventaron la cochinita Pibi Que algún día se fusionaría Con la concha mexicana, ¿no? Pues Hashtag chilangos Ah, la cochinita pibil Es un poco picoso Con dulce A ver, ¿cómo se va a mezclar esto? Por la cebolla morada, yo creo Por el habanero que lleva eso Me siento como si estuviera Partiendo una torta Pero ni siquiera es una torta Porque es una concha Entonces, ¿qué estoy comiendo? No sé Pero vamos a probarlo Ok Esta es una concha de chocolate Mezclado con cochinita pibil Estilo yucateco Está muy bueno ¿Saben qué me gustó de esto? Es como si estuvieras mordiendo Una torta de cochinita Igualito Pero mucho, mucho más suave Por el pan Que es la concha Entonces lo muerdes Y es como Súper amortiguada La mordida Así como que Ese también tiene mantequilla Como ese, Cris, ¿no? ¿No lo sentiste? A ver, pruébala tú, Wicho Ah, no manches Por eso hizo esa pregunta, ¿no? Por eso hizo Esta pregunta que no tenía nada que ver Bien sutil ¿Qué tal, Wicho? En verdad que está bien rica La cochinita La cochinita No se pierde nada En el sabor dulce, ¿no, Cris? Sí Y ¿sabes qué? Es la primera vez Que pruebo una torta De cochinita Que se me antoje Un café americano Está raro Es un desayuno Comida mezclado Está muy interesante la idea De hecho, este lugar Empezó en un food truck De sus coches Equipados con su propia cocina Empezaron chiquitos Relativamente Y ahora tienen Varias sucursales Es por alguna razón Que, pues, han tenido éxito Yo creo que es un sabor Muy único A la cual yo me podría Acostumbrar sin problemas Vean esa belleza La verdad O sea, sí viene bien Relleno de cochinita Y Ed se va a quedar Sin desayunar Porque ya nos acabamos Todo, ¿no? Ahorita pedimos otra También aquí tienen bebidas Como cappuccino Cosas de frutas Cosas con frutas Que yo no sé Cosas sanas Me gustó mucho Me gustó mucho Lo único que le cambiaría A estos Es que tuviera un poco Más de salsa O sea, me encantó el sabor Pero siento que le faltó Tantita salsita, ¿no? Tal vez un poco de pollo Sí, estaría perfecto ¿Un huevos? Un huevos ¿Viste? ¿Qué te parece? No, la verdad Sí es una muy buena idea Me gustó un poquito más esta Porque está más húmeda Como pueden ver De la cochinita Y todos los sabores Del aguacate Bien, bien mezclados La verdad Me encantó muchísimo Es un buen desayuno Yo en lo personal Recomiendo un poquito más este Por todas las razones Que les dije Pero las dos Están muy buenas Ahora Y mis respetos Por ellos Tratar de hacer algo nuevo Y que hayan tenido éxito Y por buena razón Porque está muy rico Aprovechito Muy bueno Pues para bajar la panza Hemos venido aquí Al Parque México Que está enfrente del local Y la verdad Está muy cool Familias paseando Bien bonito A sus perros también Vamos a ver Si este señor Me deja subirme Este cochecito Yo creo que es para niños ¿Esto lo renta usted? Son 25 pesos Si me puedo subir No Yo no quepo Ah, es que estoy gordo Bueno, gracias No, si me hubiera gustado Subirme a uno de estos De niño, vean Parece un autobús chiquitito Ya vieron Y esto se moverá Ay, miren Qué tierno Órale ¿Puedes dar un patito? ¿Cuánto cuesta? Este más grande es 100 ¿Me das uno, por favor? Gracias Para sentirme yo En un parquecito de verdad Permítame, amigo Sí, sí, sí Gracias Y así fue Como 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 Compré un patito Por 200 pesos No es cierto No es cierto Yo confío que va a venir Pero miren Este patito Está muy cool Me lo voy a llevar así Como para sentirme niño acá Bien cool Hablando de patos Miren En este parque Aquí en medio Hay como gansos O patos Hay un montón por allá Vamos a traerlos Qué padre Que aquí en la Ciudad de México Por cada lado Haya un parque de estos ¿No? A donde sea que vayamos Siempre hay un lugar En donde tiene maquinitas Para hacer ejercicio Para caminar Y muchos árboles Mucho verde Hasta tienen wifi gratis O me equivoco Yo no ¿Son rápidos esos? Pues mira No, pero hay Pero hay Eso es lo importante Yo creo que con estos sonidos Del agua Con mi patito en mano Vamos a despedir el video Muchas gracias Por habernos acompañado Para probar unas conchas Con cochinita pibil Y además chilaquiles Muy muy ricos Por si ustedes gustan Pedir los de chilaquiles Con más salsa Pues adelante Se puede Sin problema Nuestro amigo patito Y yo nos despedimos Cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Coreano Vlogs ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!